Ahmet, ¿estás bien? Mi hija, Pinar, va a casarse. Es una muy buena noticia, espero que sea muy feliz. Yo también. Irán a pedir su mano mañana, quieren que vaya. ¿Deberías ir? Desearía que tus hijos me quisieran. Te querrían si te conocieran. Pero Seref puso a mis hijos en mi contra. No digas eso, es su madre. Y es lógico que estén de su lado. ¿Quién sabe? Quizás ellos me quieran en un futuro. ¿Qué tal este? A mí me gusta el negro. ¿Ese? Sí, ese. Quizás ni siquiera sea necesario. Sí. Oh. No.